cómo están espero que estén muy bien antes de empezar mi receta quería enseñarles algo que lo que compré en la tienda en esta tienda acá en eeuu que se llama tractor supply y pues venden acá también gallinitas patitos y otras aves y esta vez no sé por qué me animé a comprarme unos patitos ahora no sé las razas no sé cómo van a ser cuando sean grandes y acá está compré también la comida para ellos ya que son bebitos bueno chicos acá pagué me las dieron en esta cajita las llevé a mi casa e inmediatamente la los puse en agua ya saben cómo son los patos les les encanta el agua entonces aquí están los cuatro bebecitos que me compré unas cositas hermosísimas el único que sé es que el amarillo que ven ahí ese va a ser de color blanco eso va a ser un pato blanco el resto está por conocerlos y ya pronto sacar otro vídeo donde les mostraré cuando ya estén creciditos también estén grandes y todo entonces nada más les quería mostrar eso ella ya saben que yo tengo gallinas y otros animalitos en mi granja así que bueno vamos ahora a la receta vamos a hacer un caucao de mondongo chicos este caucao salió una delicia y fue facilísimo de hacer tienen que hacerlo vamos a empezar vamos a ver encontré este mondongo se llama honeycomb tribe en inglés les voy a escribir acá abajito compré una libra de mondongo me vino congelado como ven aquí está congelado así que lo puse a descongelar un buen rato afuera y bueno como lo ven están todos con un par de hielitos así que lo voy a enjuagar y lo voy a meter a hervir simplemente lo ponemos a hervir lo cubrimos con agua que esté generosamente cubierto con agua le ponemos un ramito de hierbabuena o en inglés también pueden usar esta hierba que les voy a poner el nombre aquí abajito que se llama peppermint y lo ponemos a hervir el mío hirvió en 45 minutos chicos así que en 45 minutos una vez que el agua ya esté hirviendo ya prácticamente está listo van a ver que está suave manejable no tiene olor feo porque los de aquí en eeuu ya vienen lavados limpiados listos para cocinar así que ya saben acá cómo son los americanos súper cuidadosos con la comida que venden así que si ustedes tienen el que venden en país en perú o en otros países pues tengan cuidado porque lo tienen que limpiar y es otro proceso cuidado con eso acá yo lo tengo listo cocinado y también van a necesitar papas chicos vamos a cortar nuestra papa en cubitos y acá yo lo corté que usé cuatro papas medianitas y lo corten cubitos y de ese mismo tamaño voy a cortar mi mondonguito ok entonces nada más pues vamos a tomar un un pedazo de nuestro mondongo y lo vamos a cortar más o menos del tamaño de la papa en cubitos y la carne está suave no tiene mal olor está riquísima y bueno vamos a a cortarlo y acá como ven más o menos del tamaño de la papa para que tengan una idea entonces vamos a cortar todo nuestro mondonguito ahora sí precalentamos una olla a fuego medio le ponemos un chorro de aceite de su preferencia la más saludable que puedan y freímos media cebolla grande picadita junto con una cucharada generosa de ajo picado o molido también vamos a agregar una cucharada generosa de ají amarillo peruano le vamos a mezclar todo esto muy bien chicos agregamos sal al gusto o media cucharadita para empezar un poco de pimienta al gusto también comino al gusto aquí tengo una cucharadita de cúrcuma para el color y es muy importante así que todo esto chicos lo vamos a freír por unos minutos luego vamos a agregar una cucharadita de caldo de pollo o de carne si es que tienen en casita y ahora si ponemos nuestra libra de mondongo que ya previamente hemos cocido y hemos cortado en cuadraditos aquí estoy agregando dos tazas de agua y ahora si lo mezclamos todo esto muy bien y se ven esas cositas rojitas que están arriba es la cebolla pero no se preocupen porque a la hora de que cosa todo va a desaparecer se transparenta todo ahora si lo tapamos y lo dejamos cocinar por unos 20 25 minutos aquí ya pasaron los 25 minutos y nuestro mondongo absorbió todos esos sabores deliciosos nos toca poner nuestra papa en cuadraditos recuerden que fueron cuatro papas medianas las que he usado lo mezclamos muy bien y también vamos a agregar hierbabuena picada a que usé muy poquito nada más era un poquitito que tenía simplemente lo piqué y lo agregué a la comida y la verdad le da buen toque de sabor así que agreguen en sus comidas un pedacito de hierbabuena es bueno para la digestión también y bueno vamos a mezclar todo muy bien chicos y vamos a cerrar esa tapita y vamos a dejarlo cocinar por más o menos unos 10 minutos o hasta que nuestra papa esté suave recuerden que esté suave no que esté desecha ni destruir destrozada tiene que estar en su punto vamos a poner un poquito de albergitas aquí usé media taza de albergitas congeladas y por último vamos a poner nuestro toque final que es un puñado de perejil fresco chicos ya mezclen todo y miren ese juguito miren ese juguito a no esto salió una delicia y en cinco minutos más listo para servir con mi arroz blanco al fin chicos mi caucao bye bye